¿Qué es mi vida? La vida entera esté, consagrada mi Señor, que en mis manos pueda guiar, el impulso de tu amor. Lávame tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, para ser Señor, tu día por la eternidad. Música Que en mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que en mis labios al hablar, hablen solo de tu amor. Música Lávame tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Música Traigo a ti mi vida, para ser el Señor, tu día por la eternidad. Música Toma tú mi amor que hoy, a tus pies vengo a poner. Música Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Música Música Gracias por limpiarme con tu amor, toma hoy mi vida, quiero ser el Señor, tu día por la eternidad. Música Música